Lectura del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 13 Aquel día salió Jesús de casa y se sentó junto al lago, y acudió a él tanta gente que tuvo que subirse a una barca, se sentó y la gente se quedó de pie a la orilla, les habló mucho rato en parábolas, salió el sembrador a sembrar, al sembrar un poco cayó al borde del camino, vinieron los pácaros y se lo comieron, otro poco cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra, y como la tierra no era profunda, brotó enseguida, pero en cuanto salió el sol, se abrazó y por la falta de raíz se secó, otro poco cayó entre zarzas que crecieron y lo ahogaron, el resto cayó en tierra buena y dio grano, unos ciento, otros sesenta, otros treinta, el que tenga oídos que oiga, palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús. Hagámosle el seguimiento a Jesús, el evangelista nos dice en el capítulo 13 que salió Jesús de casa y se sentó junto al lago, es bello eso, Jesús sale de casa, El Papa Francisco nos está pidiendo que nosotros también salgamos como iglesia, que seamos una iglesia en salida, pero si usted hoy va a salir de casa a trabajar, o va a salir de casa a estudiar, o va a salir de casa a visitar una familia, o alguna otra actividad, salga con Jesús. Jesús salió de casa, se sentó junto al lago, Jesús sentado junto al lago, es Jesús sentado no en un lugar turístico, está sentado en un lugar de trabajo, hoy Jesús se va a sentar junto a nosotros en el lugar donde estamos trabajando, Y acude a Él mucha gente, nosotros también queremos acudir a donde está Él, queremos oírlo a Él, queremos estar de pie junto a Él, a la orilla del lago, porque Él está en la barca y Él quiere anunciarnos su palabra, y dice el evangelista que habló mucho rato en parábolas. Esta parábola del sembrador, bellísima, salió el sembrador a sembrar, y el sembrador fue el que salió de casa, es el mismo Jesús, Él es el sembrador, Él es la semilla, Él es la palabra, Él sale con nosotros, Él siembra en nosotros, el campo donde Jesús siembra es nuestra vida, puede ser que la palabra del Señor caiga en el borde del camino, Puede ser que caiga en terreno pedregoso, puede ser que la palabra de Dios caiga entre zarzas, pero estamos esperando que la palabra del Señor caiga en tierra buena, que sea grano de su palabra, de fruto en cada uno de nosotros. Es bueno que hoy durante el día repitamos esta frase del capítulo 13 de San Mateo, salió el sembrador a sembrar, sale el sembrador, y sale a sembrar en nuestra vida, sale a sembrar en el mundo, sale el sembrador a sembrar en las calles, en los colegios, en los talleres, en las familias, sale el sembrador, El sembrador no se queda quieto, el sembrador es generoso, tira la semilla, esparce la semilla, hoy cuando estemos en nuestro trabajo y en nuestras actividades, recordemos que salió el sembrador a sembrar, primero en nuestra vida, y que esa siembra la hace Él con amor, para que fructifique en nuestro corazón. El que tenga oídos, que oiga, termina diciendo el Señor Jesús, es decir, dispongamos nuestros oídos, para oír, para escuchar, para acoger, para recibir en nuestra vida, esa palabra y ese mensaje que el Señor nos ofrece. Abramos los oídos no solamente de nuestro cuerpo, sino los oídos del alma también, los oídos del espíritu, para que acojamos el mensaje del Señor y nos salvemos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Padre, y del Espíritu Santo. Amén.